¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo aquí al fucking Roblox en el canal chicos Estamos en un modo de juego de estos que me hace tener que poner el led en su versión más oscura, más sangrienta, más roja, más tenebrosa Porque vamos a jugar a cosas que vosotros no debéis jugar, a cosas que son realmente terroríficas juntando a Aerobrine, a todo tipo de creepypasta que jamás habéis visto en vuestra vida Y para ello chicos, hoy vamos a empezar con un creepypasta que se llama Reflexion, reflejo, vamos a ello Estos la verdad es que molan muchísimo y además he estado mirando que habían un montón de historias nuevas que vamos a disfrutar hoy aquí Podemos ver a esta muchacha disfrutando de su noche en solitario viendo Netflix o una pataña en blanco mientras que cae la nieve y tiene su árbol de Navidad aquí Veamos que le tiene preparado la vida a esta mujer, le llaman por teléfono ¿Hola? Ey Kelly, ¿qué estás haciendo? le pregunta su madre Kelly no sabe contestar, sigue mirando la tele con Netflix en blanco Ey mamá, le dice He terminado de estudiar y me he puesto a ver algunas películas ahora mismo Genial Kelly, creo que la vida tiene algo mejor para ti Ok, estaré en casa sobre las once y media de la noche, ok, ok, bye Kelly deja el teléfono Vale, no sé a mí ni supongo que será por aquí Perdona chicos que me he liado Vale, ella sigue viendo su pantalla Pero no ocurre absolutamente nada Son las once y media, ¿dónde están ellos? Kelly se le ve bastante preocupada porque sus padres aún no han llegado a casa Vamos a continuar Veamos que le tiene preparada la vida ¡Oh! Dice, parece que le duele algo ¡Oh, Dios mío! Hay un hombrecillo turbio en la pantalla O sea, la pantalla en el balconcillo de su casa Llama al teléfono 9-1-1 9-1-1 Por favor, ayúdame, hay un hombre que está fuera de mi patio Básicamente, con cara de violador empedernido Y lleva un fidget spinner en la mano La policía llega a su casa En poco tiempo están ahí ¡Oh, Dios mío! Pero, Kelly no está, ¿no? O sea, vamos a ver Kelly está ahí y el hombre ya no está Mientras que esta gente ha llegado ¡Lo veo fuera! Vale, Kelly está aquí ¡Ojo! No hay nadie fuera, le dice el oficial ¿Oficial, está usted seguro? ¿Está usted seguro que no hay de fuera? Porque en un par de habitaciones para allá Había alguien en la puerta, ¿eh? Parece que se ha estado viendo demasiadas películas de terror Le dicen a Kelly Bueno, nos vamos ¡Oh, Dios mío! Dice este hombre Parece que ha visto algo detrás de... Sofá ¿Qué va mal? Hay unas pisadas de pie Eh... Fuera, creo que ha dicho No, detrás tuya ¿Cómo? No he entendido nada Behind the couch ¡Hostia! Le acabo de entender ¡Dios! Vale, que ya lo que estaba viendo No era un tío ahí fuera Sino que estaba dentro de la casa Lo tenía detrás del sofá todo el rato ¡Wow! Historias para no dormir en Roblox ¡Buah! Genial Ha estado muy, muy guapo, ¿eh? Vale, después está este sitio Donde hay un montón de creepypastas ¿Vale? Mira, ahí está Bloody Mary de nuevo El Mimo The Lady in Black Black Widow TikTok The Legends of Aerobrine Vamos a ver The Legends of Aerobrine Hey, do you think Al... Al Strong Enderman? Dice ¿Piensas que eres muy fuerte Enderman? Mamá, ven Le dice Mira, tiene una máscara Está el Mimo debajo de la mesa Soy yo ¿Qué cojones? ¿What? Acaba de salir un Enderman Por la pantalla Pero sin cabeza ¿Aerobrine le ha quitado la cabeza Al Enderman? Es hora de comer Ven aquí Está llamando a su hijo Vale El padre O sea, el niño Se ha convertido en Aerobrine O sea, Aerobrine Se ha metido ahí dentro Y se ha comido a su padre Maravilloso Me encantan estas historias de terror Vamos a mirar The boy Under the bed El chico debajo de la cama Dios, tío Que mal rollo, joder Durmiendo Wow Dream wall It feels so real I wonder what it is O sea, dice Oh, el mundo de los sueños Se ve muy real What the fuck, tío Si ven un montón de espadas Oh ¿Quién viene a mí? A girar la cabeza Corre Él te va a coger a ti Le dice He perdido la visión Voy a morir Mi corazón Mira la cara que tiene Pobrecillo Parece que lo han cogido bien, eh Estoy ciego Siento Siento en mi camiseta Una espada Y duele Es hora de pagarle Dice Ahora repite conmigo 6 a Bowel Wow Dice Me quedaré aquí O sea, dice Mataré a todo el mundo Que viva en esta casa O viviré yo aquí O algo así Y ser el hombre Debajo de la cama ¿Qué historias más judiamente extrañas, eh? Obviamente esta es como una versión Antigua de lo que acabamos de jugar En la primera historia de Reflection Pero es tan chulo Más que nada Porque, oye, podrían O sea, el back to lobby Queda muy bien Vale, vamos a ver Canibal Chef ¿Qué es esto? Y vamos a ver a Canibal Chef Con una pizca de sangre en su cara ¿De dónde ha venido? Le dice el chef Eh... ¿Te gustaría entrar? Debes estar cansado ¿De dónde has salido? Eh... Bueno, vale, está bien Es para que yo aparentaré Wow, dice Espérate que te traeré unos snacks Estás seguro de que no te vas a mover, ¿ok? Dice, ok Dice, bueno Realmente tengo que ir al baño Bueno, seguramente Él no se va a dar cuenta Oh, Dios mío Necesito salir aquí ahora mismo Tiene todas las cabezas colgadas Mira la cara de susto, tío Y el Canibal Chef en su espalda Dice Sabía que era una nueva cabeza Parece que alguien ha llegado Uh... Canibal Chef Va metiendo a toda la peña En Sus maléficos planes, eh Bueno, vamos a terminar con el Con el último del final, justamente Que ya que terminamos Pues terminamos con el Afterkiller, ¿vale? Te veo Parece una persona inocente Él no debería de morir Para de llorar Alguien que murió en el 1980 O algo así Este de atrás Te voy a coger Le dice ¿Qué es eso? ¿Quién ha dicho eso? I'll see you in the afterlife Te veré la siguiente vida Y lo abraza, ¿no? Como que lo mata Mira, lo está reventando Además Vamos a lo siguiente ¿Qué es lo que ocurre? Nunca mires atrás Dice Siento como alguien mirándome ¿Quién ha hecho eso? Y le dice Nunca mires atrás Oh, Dios mío Más cabezas Estoy a minuto de cabezas Corre Pero, tío O sea, ¿qué historias son estas? De repente Vas a un maldito cementerio Ahí a llorar un poco la tumba Y resulta que hay un fantasma loco Que te arranca la cabeza Pero, bueno Sin más, chicos Espero que os haya gustado Estas pequeñas historias de terror Y sabéis que Dejando vuestras fucolais Me diréis muchísimo Y que tenéis Miren los sociales Como Twitter Instagram y Facebook Y que paséis un domingo genial Así que, sin más, chicos Nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón